Bueno, un millón de gracias, mi querido Chechu, por un elogio que evidentemente lo que refleja es los buenos sentimientos y la estrechísima amistad que nos une desde hace nada menos que 20 años en que llevamos trabajando juntos. El trabajo que voy a presentar esquemáticamente esta tarde en realidad es justamente un epílogo de una serie de cuatro o cinco escritos que redactamos conjuntamente, Chechu, Usín y yo, hará tres lustros. Me parece que el más reciente fue hace un par de lustros, Leibniz y el pragmatismo jurídico-político, que se presentó justamente en Sevilla en una reunión de la sociedad Leibniz. Eso fue el año tres y luego han pasado diez años en los cuales este tema ha quedado en barbecho. Y este trabajo retoma esa vieja línea de investigación, pero ahora desde otros enfoques, en parte diferentes, con otros elementos históricos, jurídicos, porque también, entre tanto, la investigación ha continuado. En estos últimos años, en la Universidad Española, en facultades de Historia, se han defendido varias tesis interesantes sobre la guerra de sucesión. Era un tema que no era muy común estudiar, y hoy siendo minoritario, pero está más generalizado. Y también se han publicado una serie de libros. Por otra parte, el análisis jurídico de la contribución de Leibniz puede hoy beneficiarse de otras consideraciones, de otros puntos de referencia que no teníamos, o yo por lo menos no tenía en aquel momento. Este trabajo quizá hubiera, en un congreso internacional sobre Leibniz, quizá hubiera merecido presentarse en francés, por algunas razones. Una es que los escritos de Leibniz sobre aquel conflicto, en que lo aborda desde varios puntos de vista, político, histórico y jurídico, son escritos todos ellos en francés. En segundo lugar, porque el análisis que vamos a presentar, siguiendo a Leibniz, es sumamente crítico frente a la política borbónica y frente a la Francia de Luis XIV. Pero como el propio Leibniz supo diferenciar lo que es la cultura francesa de lo que era la política borbónica, y particularmente la de Luis XIV, pues quizá como compensación hubiera estado bien en este congreso utilizar en esta ponencia concreta el idioma francés. Pero se ha decidido que sea en español, y por tanto así lo voy a hacer. Existe hoy el género literario de la novela histórica, que es tremendamente popular. En los estantes de las librerías, todo lo que sea novela histórica, es de lo más apreciado y de lo más buscado por el público lector. Y de las series de novelas históricas españolas, la más conocida, evidentemente, son los episodios nacionales de Galdós. Galdós tuvo un imitador más modesto, que es Alfonso Dandila, perteneciente a una familia diplomático, personalmente, y perteneciente a una familia de aristócratas y diplomáticos, que escribió otra serie histórica que se llama Las luchas fratricidas de España. Esa obra, Las luchas fratricidas de España, está dedicada a la guerra de sucesión. Es una obra un poquito farragosa, no es quizá de una enorme brillantez literaria, pero, y tampoco es, como no es una obra exactamente de un historiador, pues contiene, evidentemente, afirmaciones históricamente discutibles. Y, por otro lado, está hecha del lado borbónico. Es una obra que trata de ser relativamente objetiva y no ensañarse con el campo austríaco, pero que es preponderantemente proborbónica, como lo fue la nobleza y la gran mayoría de la nobleza y del pueblo castellano en aquella contienda. Este título, Las luchas fratricidas de España, ya nos coloca como punto de partida, escojo esta referencia literaria o de literatura histórica, ya nos coloca en el meollo mismo de lo que quiero plantear, que es que se trató, aquella guerra fue efectivamente una lucha fratricida y, por tanto, una guerra civil, cosa que es un poco sorprendente. Quiero decir, seguramente todos ustedes han leído en manuales de historia algún capítulo, a lo mejor una página o cinco o cincuenta, seguramente no cincuenta, sino menos, sobre la guerra de sucesión. Y no suele plantearse como una guerra civil española, sino como una guerra internacional, una guerra en la cual hubo un enfrentamiento entre, por un lado, España y Francia, y algún otro aliado suyo, como Baviera, Colonia, y, por otro lado, los enemigos, que habrían sido Austria, Inglaterra, Holanda, Portugal y Saboya. Saboya con una posición un tanto titubeante, como en varias ocasiones históricas. La monarquía saboyana ha actuado de manera titubeante buscando sus intereses. Bien, esta es una visión de la guerra como guerra internacional. Mi enfoque, mi punto de vista, y una tesis que, por tanto, que yo defiendo, es que se trató de una guerra civil, pero para que no nos quedemos en una afirmación puramente de caracterización según el gusto de cada uno, vamos a tratar de buscar un concepto de guerra civil. Como cualquier otro concepto, es problemático el que voy a plantear, es discutible, y seguramente se pueden defender otros conceptos. Por otra parte, cuando uno defiende un concepto, puede hacerlo porque le da la gana, porque le gusta llamar con ciertas palabras a ciertos acontecimientos o ciertas propiedades, pero generalmente el uso de unas denominaciones u otras no es totalmente arbitrario. Hemos estado hablando estos días un poco sobre el tema de la arbitrariedad. Bueno, el uso no es nunca totalmente arbitrario y, por otra parte, siguiendo a Kozelek, sabemos perfectamente que los conceptos tienen una historia, existe esa historia conceptual y, por tanto, hay que indagar también la génesis de cada uno de los conceptos que usamos. Pero dentro de los límites del tiempo que me está adjudicado, yo les propondría a ustedes como un instrumento de trabajo este, el siguiente concepto de guerra civil. Una guerra civil es una guerra en la cual los contendientes son total o parcialmente de la misma nación o del mismo cuerpo político, todos estos términos también son problemáticos, por tanto, puedo a estos efectos considerar equivalentes nación o cuerpo político. Y digo nación como se usaba en el siglo XVII la palabra nación española, que, contrariamente a la creencia posterior de que es un invento reciente, no es verdad. O sea, desde la primera mitad del siglo XVII, por lo menos, y desde luego a finales y a lo largo de todo el XVIII, se usa ampliamente en toda Europa el concepto de nación española. Bueno, los contendientes son total o parcialmente con nacionales. Existen en pugna, en enfrentamiento, en guerra, dos ejércitos que están formados total o parcialmente por nacionales del mismo país. Al frente de esos ejércitos existen gobernantes o aspirantes a gobernantes que tienen un proyecto, que quieren tener el poder o quieren conquistar o reconquistar el poder en ese mismo, en el territorio de esa misma nación, de ese mismo cuerpo político. Independientemente de que también estén entre los contendientes, por un lado o por otro o por ambos, elementos extranjeros. Las guerras civiles españolas de los últimos siglos, que ha habido una serie de ellas, desde la guerra de las comunidades de Castilla a comienzos del siglo XVI, por supuesto, la guerra de sucesión de comienzos del siglo XVIII, las guerras carlistas en el siglo XIX, nuestra última guerra civil de 1936 al 39, en todas ellas ha habido elementos extranjeros, en mayor o menor medida, por ambos bandos. Bueno, por ambos bandos, en el caso de la guerra de las comunidades, no, porque solo hubo elementos extranjeros por el lado del emperador, o sea, del rey Carlos I, pero los comuneros no tenían en sus filas ningún elemento extranjero. Pero en las más recientes sí ha habido elementos extranjeros por ambos lados. Evidentemente que es una cuestión de grado. No basta para que una guerra sea guerra civil que haya unos pocos nacionales de un país. Por ejemplo, en la última guerra mundial había alemanes, algunos alemanes, que estaban en los servicios aliados, trabajando en diversas actividades, en los servicios militares, en los servicios secretos, etcétera. Pero eso no transforma en absoluto dicha guerra en una contienda civil alemana, ni mucho menos. De manera que no basta con que haya algunos, tiene que haber un porcentaje suficiente alcanzarse un cierto umbral. ¿Cuál es ese umbral? Pues yo no lo sé, evidentemente, que es una cuestión bastante complicada. En cambio, diríamos que la guerra, por ejemplo, de la independencia, no fue una guerra civil. No podemos decir que fuera una guerra civil porque el número de españoles que fueron partidarios de José Bonaparte era tan insignificante que prácticamente sería menos de uno por diez mil. Como dijo el propio José, cuando su hermano Napoleón le dijo que tenía que conquistar el trono de España, como Felipe V lo había hecho, y dijo que Felipe V tenía un partido. Yo no tengo ninguno. Tengo contra mí una nación de doce millones de habitantes y mis únicos partidarios son los que viajaron en mi séquito desde Bayona. O sea que, en ese caso, no podríamos hablar de guerra civil. Otro problema es el de saber, cuando hablamos de la guerra, si voy a caracterizar la guerra de sucesión, por lo menos en parte, o una parte de esa guerra como guerra civil, ¿a qué periodo me estoy refiriendo? La guerra de sucesiones, que no tengo tiempo, evidentemente, de narrar todos sus incidentes, pero es una guerra que se inicia por etapas y se va complicando y va cambiando incluso de fisonomía. Y, por supuesto, como sucede, no en esa guerra, sino en casi todas, los fines de guerra van modificándose. Eso pasa en todas. También, por ejemplo, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, ni los aliados ni las potencias centrales tienen unos fines declarados de guerra. O sea, hay guerra entre ellos, pero ni un bando ni el otro tiene unos fines de guerra y los fines de guerra se van perfilando después. Bueno, la guerra de sucesión pasa lo mismo. La inicia, cuando Felipe, el duque de Anjou, llega a Madrid, el nieto de Luis XIV, en febrero de 1701, entra en la capital del reino solemnemente el 14 de abril de 1701, una fecha que tiene varios significados en la historia de España, pues inmediatamente el emperador Leopoldo Ignacio reclama una compensación porque considera que ha sido fruto de un despojo, ha padecido un despojo, una usurpación absolutamente ilícita contraria al derecho, a la costumbre y a las expectativas. Y él aspiraba como mínimo a que se le concediera el ducado de Milán, el milanesado, que al fin y al cabo era un feudo del imperio. Al no obtener esto, inicia las hostilidades, el príncipe Eugenio de Saboya, que trabajaba para la casa imperial alemana, entra en Italia, así se inician paulatinamente las hostilidades. Después, el 7 de septiembre del mismo año 1701, se firma en La Haya el primer tratado de la Gran Alianza, pero es un tratado con finalidades bélicas bastante indefinidas. Lo único que se critica es que estén toda la monarquía católica, o sea, toda la monarquía hispánica en su totalidad, junto con la francesa, bajo el cetro de monarcas de la misma casa y que no se conceda una compensación adecuada al emperador Leopoldo Ignacio. Nada más, o sea, es bastante indeterminado. Posteriormente, en 1702, se perfila el tratado de la Gran Alianza, pero todavía no se da un paso decisivo y será el tratado que se llama Mezuen, el verdadero gran tratado de la Gran Alianza, que se firma en Lisboa el 16 de mayo de 1703, el que verdaderamente marque un cambio. Y marca un cambio decisivo porque aquí, por primera vez, los aliados reconocen como rey de España al hijo segundo, al segundo génito, del emperador Leopoldo Ignacio, o sea, Carlos, el archiduque Carlos de Austria, cosa que hasta ese momento no se había hecho. Y al reconocer a Carlos de Austria, que reinará entre nosotros, en una parte de España, como Carlos III, y por tanto, en el transcurso de esta charla, yo lo voy a llamar el rey Carlos III. Bueno, pues al reconocer al rey, que no tiene evidentemente nada que ver con el futuro Carlos III de Borbón, hijo del segundo matrimonio de Felipe V. Por eso incluso Danvila, uno de los episodios de su novela histórica, lo llama el primer Carlos III. Bueno, pues al reconocer a Carlos III, esto significaba ya muchas cosas. Primero, Portugal, que había estado titubeando, se suma claramente a la alianza. Esto por parte del rey Pedro II de Braganza. Era muy importante porque la Casa de Braganza no tenía todavía un verdadero reconocimiento internacional. Al fin y al cabo, se había adueñado del trono de Portugal por una insurrección, no tenía legitimidad dinástica para ocupar el trono portugués. Esa separación de Portugal con respecto a España, pues todavía en amplios círculos católicos, pero incluso protestantes, se veía como una usurpación, una violación de la legitimidad. Y por tanto, ese reconocimiento fue bastante importante. Y además, los aliados al concertar esa alianza pensaban que el ejército portugués iba a ser de una ayuda extraordinaria. Luego, de hecho, durante la guerra jugó un papel escasísimo y no en absoluto el papel decisivo que se esperaba. Y entonces, cuando el archiduque, Carlos III, desembarca en Lisboa y se une a sus partidarios. Bueno, esto en cuanto al comienzo de las hostilidades, el desarrollo ulterior de los muchos episodios de la guerra, los invito a ustedes a que los consulten en diversas obras históricas. Si hay tiempo, me referiré a alguno de esos episodios más adelante, pero de momento bastan esas pinceladas. Lo que quiero recalcar es que antes de que se produjera ese estallido de las hostilidades y esas fases sucesivas por las cuales se desencadena la guerra, el enfrentamiento había tenido lugar entre españoles en Madrid. Antes de la muerte del rey Carlos II, la guerra, la preguerra civil, está larvada y está produciéndose incluso con muertos, con estallidos, con enfrentamientos y esos enfrentamientos hubieran podido ir incluso a más. O sea que, bueno, se llegó a, gracias a la habilidad inmensa de su eminencia reverendísima, el cardenal arzobispo de Toledo, que supo intrigar y manipular a la opinión popular y a las masas con la habilidad de un demagogo extraordinariamente inteligente y activo, logró desbancar al partido austriacista y logró prevalecer con mañas y artimañas, o sea, con diversos procedimientos. Pero si le hubiera salido la maniobra, menos bien, la guerra civil hubiera podido estallar incluso antes de morir Carlos II. El problema que surge es un problema dinástico que podemos resumir en los siguientes términos. La monarquía española inicialmente era simplemente la confluencia, era una unión personal, lo que en términos del derecho internacional posterior se ha llamado una unión personal, como fue el imperio austrohúngaro, por ejemplo. Y de hecho, la comparación austrohúngara es muy pertinente en el caso español, hay una serie de similitudes. Monarcas de diversas dinastías, de diversos reinos, unos españoles y otros de fuera de España, han confluido por herencia en la misma persona. Primero, por el matrimonio de los reyes católicos, se juntan Castilla y Aragón, posteriormente, en Navarra, cuya herencia estaba disputada, Fernanda el Católico considera que tiene un derecho sucesorio superior e interviene y la incorpora, primero a la corona de Aragón, curiosamente, primero a la corona de Aragón es un cambio muy interesante que ha pasado un poquito desapercibido y después, al producirse la sucesión en Juana, en la reina Juana, como se casa con Felipe de Habsburgo, pues viene la herencia borgoñona por ese lado y austríaca. Pero, finalmente, por el tratado de Augsburgo, entre las dos ramas primogénita y benjamina de la Casa de Austria, que se firma en mil… fue un tratado secreto, inicialmente, que se firma en Augsburgo en el año 1551, se reparte la herencia, aunque es más complicado, no voy a entrar en los detalles, se reparte la herencia y será para Felipe, el hijo de Carlos primero de España y quinto del imperio romano-germánico. Para Felipe, España, la herencia borgoñona, la herencia aragonesa, incluyendo Nápoles, pero también el ducado de Milán, que, sin embargo, era un feudo del imperio, pero Carlos aduce que la sangre española derramada para mantener ese ducado frente a las ambiciones francesas, hacían que debía estar incorporado a España. Mientras que los territorios alemanes pasan al hermano menor de Carlos, Fernando, el emperador Fernando, y luego a su sucesión. Bueno, y al mismo tiempo se acuerda que habrá un pacto perpetuo entre las dos ramas, que habrá matrimonios frecuentes que las unan, y que nunca se dejará, esto es muy importante, que nunca se dejará que los territorios de la casa de Austria alemanes pasen a otra dinastía o que los territorios de la monarquía española pasen a otra dinastía, sino que siempre se regularán las cosas de tal manera que en cualquier caso un Habsburgo sucederá en cualquiera de esos territorios. esto va a quedar automáticamente en entredicho justamente con el reinado de Carlos II. Bueno, Felipe II modifica en su testamento los testamentos de los reyes de España, están publicados por la editora nacional en edición facsímil, muy interesante, y su valor jurídico es problemático, de hecho, luego hablaré de esto, Leibniz niega el valor jurídico de los testamentos, este argumento al cual nosotros nos sumamos en uno de nuestros escritos, yo hoy personalmente modificaría esta opinión. Creo que efectivamente el testamento de Carlos II es absolutamente írrito y jurídicamente inválido por muchas razones de todo tipo, formales y de fondo, pero creo que en cambio los testamentos de sus predecesores, desde el importantísimo testamento de Isabel la Católica, es un documento sumamente interesante y que contiene cláusulas de gran interés hasta los que se van sucediendo, pero particularmente los testamentos de Felipe II, menos, pero en fin, también de Felipe III y el muy importante e importantísimo de Felipe IV, son en realidad leyes en uso de su poder legislativo, los reyes establecen unas disposiciones de carácter legislativo justamente en el momento de su muerte. Bueno, pues el testamento de Felipe II introduce una novedad que evidentemente no se lo sacó de la manga, saben ustedes que Felipe II fue un monarca que sabía rodearse de las mejores cabezas, algunas de estas cabezas lo traicionaron como Antonio Pérez, que desde luego era alguien de una inteligencia y de una cultura extraordinaria, pero le faltaron otras cualidades como la lealtad. Y ahí Felipe II establece varios principios. La inalienabilidad de cualquier territorio. Todos los territorios de la monarquía católica o monarquía hispánica deberán continuar perpetuamente unidos. no podrán separarse, cosa que él mismo en parte había violado al intentar solucionar el problema de la sublevación de los Países Bajos entronizando como soberana a su hija Isabel Clara Eugenia, casada con el archiduque Alberto de Austria, pero con la condición de que si no tenían hijos los territorios volverían a la corona española. Efectivamente, no tuvieron hijos y los Países Bajos españoles, o sea, para simplificar la actual Bélgica, volvieron a la corona española. Bueno, pues, establece esos principios de inalienabilidad y de imposibilidad de que se funda la monarquía hispánica con cualquier otra. Pero, ¿cuáles son, qué hijos deja Felipe II? Pues, en realidad, su descendencia, como la mortandad infantil era tan enorme en la época, está el caso desgraciado del príncipe Carlos, que dio lugar a la obra de Schiller, de don Carlos, a las óperas que ha habido, en fin. Bueno, pues, el caso desgraciado de ese príncipe que seguramente, pues, sin uso de razón o padeciendo algún tipo de dolencia mental grave, sufrió una muerte prematura y finalmente queda un hijo tardío, Felipe III, y una hija, Catalina, una Micaela, que se casa con el duque de Saboya. Felipe III, ¿qué descendencia va a tener legítima y que siga en vida a esta edad tardía? Pues, su hija mayor, Ana Mauricia, Ana María Mauricia, o Ana Mauricia, que se casa con, es desposada con el rey de Francia por el tratado de 1612, fue un tratado muy afortunado porque, gracias al regicidio de Javallac que se cargó a Enrique IV en el año 1710, se evitó la guerra porque Enrique IV estaba a punto de lanzar la guerra contra España, incluso. una de las hipótesis es que fueron los monarcas españoles los que, vamos, Felipe III en este caso, o su gobernador de los Países Bajos, el comanditario de ese regicidio, pero hay muchas teorías al respecto. El hecho es que su viuda, María de Medici, opta por una política de paz y firma los tratados con España de 1612, como los futuros esposos eran demasiado jóvenes, se espera tres años, tiene lugar finalmente el matrimonio en el año 15, un matrimonio consumado en realidad a lo que sabemos veintitantos años después, porque Luis XIII era homosexual y no tenía no tenía aptitud o ganas de tener ese tipo de vínculo con su esposa. Otra hija que es María Ana, que se casa con el emperador del Imperio Romero-Germánico, Felipe IV, el primogénito varón que heredará la corona y otro hijo, el cardenal infante Don Fernando, que tuvieron y cometieron el error de dedicarlo a la carrera eclesiástica y al dedicarlo a la carrera eclesiástica no sabemos si tuvo hijos o no los tuvo, por lo menos yo lo desconozco, pero en todo caso no, estos evidentemente no podían ser legítimos si no podían no podían heredar. Llegamos así a Felipe IV que a quien la leyenda atribuye decenas y no sé si centenares de hijos naturales seguramente con enorme exageración tuvo unos cuantos todos conocemos a Don Juan José de Austria un aventurero que fue el que inauguró en la historia de España el golpe de Estado, el primer golpe de Estado Militar lo da el bastardo Don Juan José de Austria. Pero bueno, Hijos Legítimos deja la mayor María Teresa que se casa en el año 60 con Luis XIV que es el meollo de todo este problema una segunda hija Margarita Teresa la infanta de las meninas del cuadro de las meninas de Blakker y un niñito Carlos II que tiene la tierna edad de cuatro años cuando muere el rey Felipe IV y que parecía de salud enclenque y dada la mortandad de la época. En su caso además sus dolencias fueron agravadas por el trato que tuvo porque se pensaba que si le daba el sol esto podía ser gravísimo entonces el régimen alimenticio y el régimen de vida a que se lo sometió seguramente lejos de mejorar su salud la deterioró todavía muchísimo más. esto es la descendencia entonces ¿qué pasa? estamos en la monarquía hereditaria todos conocemos las reglas de las monarquías hereditarias entonces vamos a ver cuál es automáticamente tiene que ser un monarca extranjero y este monarca según el orden se antepone el varón a la mujer y dentro del mismo sexo se antepone primero la línea recta sobre la oblicua dentro de la línea recta el varón a la hembra y dentro del mismo sexo hay un orden de primogenitura es que este es un principio absoluto de la sucesión bueno pues parte de de los interesantísimos escritos de Leibniz va a ser una prolija discusión jurídica en torno a este problema porque siguiendo esta esta regla evidentemente la por la regla de primogenitura la herencia iba a caer en los borbones en la casa de Borbón ahora bien tanto en el tratado con Francia de 1620 12 como en las capitulaciones matrimoniales de la reina Ana Mauricia vamos de la infanta Ana Mauricia con su esposo Luis XIII como en el tratado de los Pirineos firmado aquí cerca en la isla de los paisanes en 1659 como en las capitulaciones matrimoniales que completan ese tratado de los Pirineos se estipula absolutamente como regla de derecho público que las infantas quedan y se declaran con toda la solemnidad del lenguaje jurídico de la época perpetuamente excluidas en su propio nombre y en el de sus descendientes de cualquier pretensión a la herencia española entonces Luis XIV si se me permite emitir una opinión que posiblemente exceda a lo usual en el contexto de una conferencia académica yo consideraría una de las figuras más maléficas y perversas de la historia de la humanidad al mismo tiempo que un hombre de una gran cultura e inteligencia Luis XIV contrae este matrimonio en el año 1660 tienen la misma edad los dos los dos contrayentes pero en el año 1661 a los pocos meses de haber contraído ya está urdiendo una una guerra se ha firmado la la paz en el año 1559 una paz después de 24 años de guerra que se llevaba con Francia porque Luis XIII ataca a España en el año 1635 y hasta el año 1659 no se firma la paz bueno pues se quería que fuera una paz duradera bueno pues menos de dos años después de firmada la paz ya está buscando un pretexto Luis XIV para iniciar una nueva guerra contra España y para para justificar esta guerra y sus pretensiones expansionistas lo primero que trata de hacer ver es la nulidad de la renuncia de la infanta María Teresa en aquella época en el siglo XVII nos decía la infanta sino la infante igual que decimos la reina regente bueno decía la infante bueno nosotros decimos la infanta pues se alega no no porque se ha discutido mucho y el propio Lehmins atribuye a Luis XIV la la ambición la pretensión desde el comienzo de adueñarse del trono de España yo pienso que toda la historia los tratados de partición que no voy a tener desgraciadamente tiempo de explicar a mí me parece que no es así Luis XIV nunca aspiró ni quiso aunque después aprovechó la ocasión y no la dejó escapar pero nunca pensó en esa posibilidad de que toda la monarquía hispánica pudiera adueñarse de ella en realidad utilizó esa supuesta nulidad de la renuncia de la infanta como un motivo justamente de guerra para hostigar su 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 proyecto era diferente su proyecto era destruir la monarquía hispánica si fuera posible dividirla en 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 territorios partidos separados unos de otros arrebatarle todos los territorios que que pudiera y en cualquier caso debilitarla pero evidentemente necesitaba un pretexto muy fuerte y esto era la nulidad y por eso encarga a un escritor de de encargo mercenario Antoine Villain Villain con B pero en realidad en honor a su catadura intelectual hubiera debido ser Villain con V pues a este Antoine Villain escribe la letra no le traité sur la nulité de de la renunciación de la reine trecretienne tratado de la renuncia de la reina cristianísima y el año siguiente se publica en Madrid una obra doctísima del doctor Francisco Ramos del Manzano pero la obra se escribe en español y es que estamos es el momento en que Europa se aísla de España decirlo así ya sé que suena un tanto un tanto curioso y Europa se aísla de España al hacer esta afirmación que puede resultar curiosa me baso en los trabajos de Daniel Roche el historiador uno de los epígonos de la de la escuela de l'école de Janal francesa Daniel Roche en su estudio sobre los circuitos intelectuales en la Europa de la ilustración que va desde mediados del siglo comienzas pero sobre todo mediados del siglo XVII y a lo largo de todo el siglo XVIII establece cómo se establecen unos flujos es la época en que la aristocracia las élites sobre todo juveniles viajan mucho y se establecen unos círculos de una circulación intelectual en la cual está Francia sobre todo la Francia del Norte pero vamos digamos Francia la Alemania sobre todo occidental los más audaces llegan hasta Viena e Inglaterra por lo menos Inglaterra del Sur hay territorios que quedan fuera Escocia queda fuera Italia ya parece un poco alejada pero con todo a Milán se acude y los más audaces llegan hasta Roma en cambio la península ibérica está excluida los caminos son alejados de manera que queda excluido de ese circuito por otro lado es el periodo en el cual se está empezando ya se ha empezado a dejar de escribir en latín y ya se utilizan las lenguas vernáculas pero así como en los años cuando Corneille escribe Le Cid cuando Shakespeare escribe El Cardenio una obra perdida en esos años antes de la batalla de Rocroix el español aunque los tratados doctos se escribían en latín pero el español era una lengua internacional en cambio después de la batalla de Rocroix después de los tratados de Vesfaria y sobre todo de la paz de los Pirineos España ha perdido su hegemonía y de algún modo ha dejado de ser una gran potencia o sea siguió teniendo mucho territorio pero era ficticio España había dejado de ser una potencia militar dejó de 1659 para acá España nunca ha vuelto a ser una potencia militar y también eso trajo consigo un desinterés por la lengua española de tal manera que cuando se están escribiendo cosas interesantes como este tratado del doctor Ramos del Mánzano aparecen desconocidas y en los propios escritos de Leimits al debatir todo este problema si se hubiera si hubiera leído este tratado creo que hubiera sus escritos están bien una factura jurídicamente bien hecha claro lo podíamos interpelar desde nuestros esquemas jurídicos de hoy con algunas preguntas que él no tenía instrumentos para contestar pero creo que hubiera sido mejor el tener en cuenta esto bueno en el momento en que Carlos II alcanza la mayoría de edad al cumplir 14 años es una de las cosas que han jugado en su contra Carlos II tiene mala prensa los estudios de Pierre Vilar y otros estudios posteriores lo han reivindicado en Cataluña tuvo siempre adversarios pero también partidarios Feliu de la Peña dijo que era el mejor rey que tingut a España y esta expresión que puede parecer cortesana tiene que tener un cierto me parece a mí que tiene un cierto fundamento el problema es que claro al ser declarado mayor de edad a los 14 años no hay que esperar que un chaval de 14 años asuma la gobernación de una monarquía tan inmensa como la la católica con con grandes dotes pero paulatinamente si miramos su papel como como rey no en ese momento de cumplir de cumplir los 14 años sino los periodos posteriores de su reinado y sobre todo cuando ya muere su hermanastro Juan José de Austria se libera de esa y escoge a reformadores extremadamente capaces como el conde de Oropesa vemos que en realidad el rey tenía un fondo de bondad de sentido común una dedicación a su a su misión un gran patriotismo aunque al final pues cedió tenía cierta debilidad de carácter y cedió ante las maniobras del cardenal Porto Carrero bueno está claro se casa dos veces la primera con Isabel de Bourbon Orléans hija del duque de Orléans a la cual de la cual estuvo muy enamorado no tuvo éxito no tuvo descendencia en realidad se han hecho estudios parece que era impotente vamos por lo menos estéril este 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 tema evidentemente en el espionaje de la época era un asunto de grandísima importancia el marquis d'Arcourt embajador de la corte francesa en Madrid compraba a las lavanderas de palacio para inspeccionar la ropa interior o sea era 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 un asunto muy entonces bueno ya después se casa en segundas lucias con Mariana de Neuburgo Platinado cuya hermana era segunda esposa del emperador Leopoldo Ignacio y entonces los posibles descendientes son el príncipe José Fernando de Baja bueno los que había nombrado según el orden que había establecido en su testamento Felipe IV que excluía Felipe IV de nuevo con los términos más solemnes a la casa de Borbón de toda descendencia española no por el motivo que luego se invocó de que no converjan ambas monarquías en la misma persona esa era solo una de las razones pero la más importante es que era la paridad entre las dos coronas igual que por la ley Sálica ningún Habsburgo ningún príncipe ninguna princesa de España podía heredar la corona francesa del mismo modo ningún Borbón pudiera heredar la corona española de hecho cuando muere Enrique III el pariente más próximo era la hija de Felipe II Isabel Clara Eugenia cuya madre era Isabel de Valois y si no hubiera sido por la ley Sálica habría heredado entonces por ese principio estaban excluidos los Borbones entonces queda en línea sucesoria José el príncipe el joven príncipe José Fernando de Baviera en segundo lugar el emperador Leopoldo Ignacio de Austria en tercer lugar el delfín de Francia pero el delfín de Francia está excluido por todos estos documentos de derecho público y hay una discusión sobre si el príncipe de Baviera puede suceder porque evidentemente eso viola el pacto de Augsburgo de 1551 y por otra parte la madre del príncipe José Fernando María Antonia hija del emperador Leopoldo había renunciado en su lecho de muerte por presión paterna pero esa renuncia no había sido reconocida en España no había tenido valor por lo cual el primer bueno hay una discusión ahí entre cuando Carlos II contra el segundo matrimonio entre las dos Marianas la esposa del rey Mariana de Neoburgo Platinado y su madre Mariana de Austria y Mariana de Austria logra imponer lo que seguramente jurídicamente era más válido el testamento a favor de José Fernando en caso de que José Fernando no aceptara pasaría la herencia a Leopoldo Ignacio al emperador en caso de que Leopoldo Ignacio no aceptara pasaría a la casa de Saboya por el matrimonio de que ya he hablado de Catalina Micaela hija de Felipe II pero el príncipe José Fernando de Baviera muere a los seis años el 6 de febrero del año 1699 Francia acababa de firmar con Holanda e Inglaterra que estaban unidas por la revolución la llamada Glorious Revolution Guillermo de Orange era simultáneamente jefe de estado de ambos territorios de ambos estados Stadtruder de Holanda y rey consorte de Inglaterra y habían firmado un tratado de partición este tratado reconocía a José Fernando lo principal de la herencia española y dividía el resto una parte para Francia y una parte para Austria pero el emperador se negó a firmar ese tratado y en España fue absolutamente rechazado pero al morir José Fernando Luis XIV prepara un segundo tratado de partición y tampoco convencido estaba de que de tener ningún derecho a la corona de España pese a todo lo que había hecho escribir que reconoce la herencia española a favor de un hijo del emperador Leopoldo del segundo hijo Carlos y de hecho Carlos había sido preparado fue el único de todos involucrados en todo esto que estaba preparado para reinar en España había estudiado el español posteriormente aprendió también muy bien el catalán era un hombre de grandes dotes conoció podía hablar unos diez idiomas al mismo tiempo que era un hombre de escasa resolución que se dejaba que tenía no era capaz de decidir por sí mismo cometió diversos errores bueno pues esta esta es la situación con la que nos encontramos y en esta situación es cuando se produce el primer ministro en Madrid es el conde de Oropesa partidario de la herencia austríaca no hay ninguna necesidad de que el rey haga el nuevo testamento porque vale el anterior ha muerto el primer destinatario de la herencia pero por supuesto automáticamente pasa a Leopoldo Ignacio y sus sucesores pero el partido borbónico comprado por Francia y encabezado por su eminencia reverendísima el cardinal Porto Carrero se pone en movimiento y solivianta a la plebe produciéndose otro fenómeno que también es nuevo ya he dicho que por primera vez en este reinado se produce el primer golpe de estado también se produce el primer motín popular el motín de los gatos del 28 de abril de 1699 entonces en este motín estaba a punto de matar la plebe soliviantada a Oropesa a los líderes del partido austriacista las razones del motín es que había hambre porque había habido dos malas cosechas pero esto fue muy bien utilizado principalmente por el elemento clerical comprado por Francia y esto da lugar a un desplazamiento se apodera de la dirección de los asuntos del partido profrancés para mayor seguridad se quiere prácticamente raptar al rey Carlos II llevárselo al escorial en medio de un ambiente proclive alejar a la reina y a todos los posibles cortesanos bueno este rapto no se lleva a producir del todo también se intentó llevarlo a Toledo y es cuando ya en su lecho de muerte después de administrarle la extremonción se le presenta un testamento y lo firma bueno pues este testamento a favor del duque de Anjou del nieto de Luis XIV da lugar a la guerra y en esta guerra van a intervenir las diversas fuerzas y desde el primer momento va a tomar la pluma con enorme énfasis Leibniz en una serie de escritos sobre todo en los primeros años de la guerra estos principales escritos son la justicia encouragée contra las chicanes y las menaces de un partisan de Bourbon en 1701 el diálogo entre un cardinal y el amiral de Castilla porque el almirante de Castilla conde de Melgar era uno de los partidarios de la Casa de Oste y de hecho se había huido de España a Lisboa y allí preparó las acciones a favor de Carlos Le Manifesto pour les droits du roi Charles III de 1703 y luego hay diez años también como en este caso hay diez años ahí de que posiblemente haya escrito otras cosas pero yo no las conozco y finalmente diez años después escribe La Pé d'Utrecht inexcusable contra el tratado de Utrecht manifestando que aunque Carlos entre tanto por la muerte de su hermano José en el año 1711 había accedido a la dignidad imperial eso no debía en modo alguno ser obstáculo a mantener sus plenos derechos a la corona española y que de ningún modo suponía la convergencia de estas dos coronas en la misma persona ningún peligro de hegemonía o de avasallamiento de las demás naciones puesto que eran dos territorios bastante alejados entre sí y que de ningún modo podían constituir una amenaza conjunta si las demás potencias actuaban según los principios del equilibrio europeo en todos estos escritos Leibniz quiere mantener el anonimato Leibniz siempre quiso tener una figura pública de puro científico imparcial políticamente imparcial y su enorme habilidad de abogado panfletista defensor de ciertas causas quiso que permaneciera en secreto secreto a veces vamos en la correspondencia sobre esto a veces hay cosas un poco pintorescas como cuando envía un autor desconocido me ha hecho llegar este escrito que le envío por si usted considera oportuno publicarlo yo le y el otro le dice el escrito que usted ha escrito su escrito me parece muy interesante y efectivamente nadie nos engaña pero él quiere que esto no aparezca nunca ¿por qué los escribe? se puede decir bueno él es un servidor de la casa de Braunschweig de hecho tuvo algo que ver con el matrimonio entre Carlos III y su esposa Isabel Cristina de Braunschweig Wolfenbüttel de la otra rama pero vamos él como gran diplomático y gran consejero intervino en los negocios se puede considerar pero sin embargo no los escribió de encargo ni recibió remuneración alguna fueron espontáneos fueron por convicción desde luego no es imparcial él abraza indiscutiblemente totalmente los intereses alemanes y la casa de Austria en particular pero desde una firme convicción de sus ideas políticas de su concepción jurídica con una buena argumentación jurídica que hubiera podido mejorarse como he dicho pero que no deja de ser sólida y por otro lado lo más interesante es que revelan su enorme interés por la opinión pública la opinión pública era una fuerza que Láez no descubre es una fuerza que está ahí por lo menos desde la época de la reforma de las luchas entre católicos y protestantes pero en el siglo XVII es cuando ha tenido un enorme desarrollo el cardenal Richelieu por ejemplo funda en Francia el primer periódico el primer periódico como instrumento de propaganda bueno pues Leibniz tuvo una gran visión de la importancia de la opinión pública y dijo las armas no bastan el dinero no basta si se quiere ganar una guerra hay que ganarla también ganándose a la opinión pública lo que pasa es que la cancillería imperial algunos de sus escritos en los cuales desarrolla estas tres facetas que yo he señalado de politólogo panfletista y jurista o abogado algunos de sus argumentos eran un poco atrevidos por ejemplo lo que discute sobre el derecho de 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 elección porque los partidarios de Felipe V del duque de Enrú dicen bueno al margen de los títulos que se pueden discutir el pueblo español ha recibido y ha aceptado a Felipe V entonces primero no fue todo el pueblo español de hecho cuando el archiduque desembarca en Barcelona tuvo el apoyo masivo entusiasta leal constante de la gran mayoría del pueblo catalán tuvo un apoyo quizá menos ardiente pero firme del pueblo valenciano pero sobre todo de los estratos bajos del pueblo valenciano también en Cataluña hay una diferencia de clase es decir que cuanto más bajos eran los sectores de la población mayor y más persistente fue la adhesión a Carlos y lo mismo sucede en Aragón Aragón Oriental estuvo a favor del archiduque Aragón Occidental preponderantemente borbónico pero también hay una diferencia de clase es decir el estado llano los plebeyos apoyaron masivamente la causa austríaca mientras que la nobleza titubeó y quizá incluso hubo una mayoría de borbónicos y y en Castilla la gran mayoría de la población de la corona de Castilla fue borbónica bueno como digo la EMI se hace todo esto por ese afán suyo de defender la opinión pública y discute entre otras cosas ese argumento de si los pueblos tienen derecho o no a cambiar el orden sucesorio según sus preferencias es una parte muy interesante de su discusión donde considera que hay que aplicar por un principio de simetría si se aplica en España también se aplicará en Francia por tanto también y sin embargo en Francia dice esa doctrina en Francia se consideraría absolutamente saliciosa que el pueblo tenga derecho a cambiar eventualmente adherirse o no adherirse o que la legitimidad del rey le venga eventualmente del apoyo o falta de apoyo popular y es ese argumento lo cortó la censura austríaca y de hecho los panfletos de Leibniz a mí no me consta si fueron traducidos al español al catalán si la cancillería vamos si se utilizaron pienso que si se hubieran utilizado bien pues quizá no digo que el resultado de la guerra hubiera sido diferente pero que hubieran constituido un elemento interesante en el desarrollo de aquel conflicto quiero terminar quiero terminar con una palabra diciendo que esa fue por tanto una guerra civil una guerra entre dos visiones de España no tanto como he visto en un anuncio de esta conferencia de hoy que se dijo entre la España austríaca confederal y la unitaria esa es una faceta yo no diría exactamente confederal la España de los austríos era una España dual era una unión de dos coronas y tenía por tanto una bicapitalidad teórica Madrid-Barcelona aunque en la práctica esto no fuera así pero también hay que ver que el desenlace de la guerra significó el absolutismo no solo porque los catalanes valencianos y aragoneses perdieron todas sus libertades y fueros y los límites que al poder absoluto pero también lo perdieron los castellanos hasta hasta Carlos II los tributos debían ser autorizados no por las cortes que ya no se reunían pero sí por los ayuntamientos a partir de Felipe V los tributos los dicta directamente el rey sin consultar a los ayuntamientos e incluso otro atenuante del absolutismo que era el sistema polisinodial el de los consejos entra completamente en decadencia o sea a partir de Felipe V toda la casa de Borbón se establece un absolutismo absoluto mientras que antes había algo así como una monarquía un absolutismo relativo por decirlo así yo pienso que en aquella guerra los catalanes lucharon Cataluña luchó por España Cataluña luchó por las libertades catalanas pero también por las libertades de todos los españoles nada más bueno pues podemos dedicar unos minutos unos poquitos minutos a algún comentario alguna pregunta si tienen ustedes que realizar el ponente Javier Echeverría bueno aparte de Leinitz como jurista que efectivamente dedico y como panfletista hay otra faceta que igual no has mirado yo tampoco pero la curiosé hace años hace cuando yo estaba en Hannover y también él era consejero del emperador no hay que olvidarlo y cobraba por eso es decir que no él no trabajaba gratis entonces y tampoco hay que olvidar que cuando fue a París como delegado de Boineburg fue para anterior el concilio en Egipcia porque era la invasión de Egipto es decir que Leinitz Leinitz era también un estratega militar y entonces tiene en concreto en la guerra de sucesión como mínimo un documento del proyecto que es de intervención el Golfo de Vizcaya digamos como una intervención militar que él la aconseja y la diseña que no se llevó a cabo pero me refiero que el papel de Leinitz estuvo fuertemente comprometido a favor del archiduque como jurista que es lo que has tratado pero que se podría estudiar digamos su papel también como diplomático y como panfletista desde luego la opinión pública es completamente cierto que la cuidaba muchísimo pero incluso ya digo como consejero militar entonces es una faceta que yo sepa no se ha estudiado y que podría abordarse Me he encontrado estos días justamente cosas que desconocía yo no sé de dónde le vino su conocimiento militar no sé que le hubiera y hay en los memorándums que él presentó reiterados primero a Leopoldo Ignacio que era suficientemente bondadoso para escucharlo y no acercar el más mínimo caso de todo le propuso un montón de reformas desde la máquina de encriptar de la cual hablábamos el otro día y efectivamente unos planes de acción militar que claro uno se pregunta bueno yo por lo menos yo no sé de dónde había adquirido esa y planes no digo de batalla pero sí de cómo hay que organizar el ejército de que hay que tener en cuenta el aprovisionamiento que las tropas estén suficientemente movilizadas digamos todo el lado de la intendencia de hay efectivamente muchos pero por lo menos los primeros escritos no recibe ni un talero por por ellos y estos últimos porque la la que corresponde a este periodo que está en Viena ni siquiera refleja el pensamiento del emperador porque el emperador estaba muy dudoso Carlos el que ha convertido entonces en Carlos VI si si alguien se lo encargó fue el príncipe Eugenio de Saboya él estuvo de hecho yo creo hospedado en el Belvedere y que era la residencia del del príncipe Eugenio y de hecho el príncipe Eugenio presentó al emperador un memorándum ese sí vamos posiblemente son sus conversaciones con con Eugenio de Saboya lo que que era quizá el mayor sí claro al año siguiente le dedica la monodología y tuvieron una relación muy y Eugenio de Saboya fue el que derrotó a los turcos conquistó Viena conquistó Budapest es decir vamos Buda era seguramente el mayor militar de su época quiere decir que que suscita acuerdo o tal o un desacuerdo tan grande que yo creo que también están ya la hora es un poco tardía y bueno Lorenzo si ya no hay más preguntas pues muchas gracias por la exposición y muchas gracias a ustedes por por habernos acompañados con con este con este acto cerramos también el el quinto congreso eh internacional eh de la sociedad española Leibniz eh conocer dialogar transform eh inventar y transformar y quedamos emplazados para para el siguiente dando las gracias también al Museo San Telmo por habernos acogido en este acto y muchas gracias a ustedes gracias